Tenemos línea directa con el portavoz del Grupo Popular, en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspech, don Carlos Lillo. Señor Lillo, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Óscar, Óscar Lillo. Perdón, perdón, perdón. Es fácil, es fácil confundir. No, pero ¿sabe lo que ha pasado? Se me ha ido a un fabricante de muebles. Correcto. Me ha traicionado el subconsciente. Sí, sí, y San Vicente que siempre ha sido tierra de muebles. Correcto, muy bien. Perdón, perdón, perdón. Óscar Lillo, Óscar Lillo. Sin problema. Óscar, un pleno complicado para sacar adelante los presupuestos, ¿cómo fue? Bueno, pues un pleno que a nuestro criterio llegó tarde, mal y que no sirvió para gran cosa, porque trajeron unos presupuestos que no contemplan ninguna novedad respecto al de otros años. Para nada se veían medidas que pudieran hacer entender que estos presupuestos estaban hechos en base al gran actor que tenemos en nuestras vidas en este último año, que es el COVID. No hay medidas específicas y concretas y directas para esta situación y, sobre todo, pensando en los comercios, en los autónomos, en la hostelería. No hay medidas directas hacia esto. Es un presupuesto que llega tarde, porque para traer esto lo podrían haber traído en diciembre, cumpliendo con la legislación, como se lleva haciendo décadas en San Vicente. Y que, bueno, pues al parecer se ve que al no tener los acuerdos posibles, pues han decidido retrasarlo prácticamente dos meses. E insisto, un presupuesto que no aporta nada nuevo y que deja de lado, a nuestro entender, a todo el tejido productivo de San Vicente y que ahora más que nunca lo están pasando mal y que hay que apoyar. También se preocuparon el equipo de gobierno de decir que eran unos presupuestos sociales, les demostramos en números que no eran los presupuestos más sociales, ni tampoco son los presupuestos que más empleo van a generar y, obviamente, tampoco van a suponer grandes inversiones para San Vicente, ni son los presupuestos que traen inversiones. Entonces, son unos presupuestos que entendimos y dijimos que eran unos presupuestos que van a andar por casa, lejos de la realidad de San Vicente y que el equipo de gobierno hipotecaba un poco a esos remanentes de tesorería que van a llegar a los ayuntamientos a partir de marzo y abril. Que es curioso porque el gobierno socialista lo que solicitaba en el mes de agosto era incautar esos ahorros municipales y quedárselos para gestionar. Y gracias un poco a la labor del Partido Popular, sobre todo, y a otros partidos, se consiguió revertir esta situación, que se aprobara otra ley, otro decreto y que esos ahorros, los ahorros de los vecinos, sean para los vecinos. Y gracias a eso, pues San Vicente va a poder disponer de unos remanentes durante marzo y abril y ahí ya debatiremos y ya habrán propuestas y ya se verán las ayudas o las no ayudas. Pero en el documento que se trajo el pasado viernes no aparecía nada que hiciera incitar a que los autónomos, los comercios, las empresas, pues ahora ya tuvieran esa inyección de oxígeno que se necesita. Está claro. Carlos, manifestabas tú que son unos presupuestos que nacen de la desconfianza de los partidos Podemos-Compromís. Han apoyado al equipo de gobierno, Partido Socialista-Esquerra Unida. Recordemos que Luis Villar gobierna en minoría en el ayuntamiento de San Vicente del Raspech. ¿Son unos presupuestos que desconfían Podemos y Compromís bajo tu punto de vista? Vamos a ver, son unos presupuestos que parten de un punto de partida erróneo. Aquí, durante el mes de diciembre, el señor alcalde se ocupó en medios de comunicación de todo tipo de decir que iban a ser los presupuestos del consenso y del diálogo. Y desde el Partido Popular así lo entendíamos. Nos pensábamos que el año 2021 es un año muy complejo, muy difícil y que había que dejar a un lado la ideología política y pensar en los vecinos y sentarnos todas las fuerzas y ver qué medidas eran las mejores, las más eficaces, las más urgentes. Así lo dijo el señor alcalde, ya insisto, en varias ocasiones, pero ni consenso ni diálogo. En ningún momento hubo ninguna comunicación, ni con el Partido Popular ni con otros partidos de la oposición, y simplemente se nos presentaron unas cuentas, nos dieron unas fotocopias. Estos son los presupuestos. Y digo que surgen también de la desconfianza porque, durante el mes de enero, dentro del grupo socialista también hubieron concejales que decían que los presupuestos iban a ser de izquierdas. Bueno, el alcalde dice que iban a ser del consenso y ellos dicen que iban a ser de izquierdas. Y negociaron, pues, tanto con Podemos como con Compromís, dos partidos que ya han sido engañados en reiterados ejercicios, y así lo han manifestado en numerosos plenos, que siempre se les ha engañado cada vez que se negocian los presupuestos, porque luego pactan unas medidas y no las cumplen. Y surgen de la desconfianza porque una de las medidas estrellas de ese pacto es crear una comisión para revisar el propio pacto. Claro, si ya partimos de esa premisa de que no nos fiamos, pues, buenamente podemos creer que estos presupuestos son buenos para San Vicente. Claro. Oscar, ¿de qué montante estamos hablando, como digo yo tantas veces, de uno de los municipios con mayor expansión, con arreglo al número de habitantes, que mayor crecimiento tiene, una residencia perfecta, un paso de la capital? ¿De qué montante hablamos, Oscar? Sí, bueno, en cuanto al presupuesto de ingresos y gastos, está en torno a 42.7 millones de euros. Es un presupuesto importante. San Vicente es una ciudad importante por su enclave, por donde estamos, situados, pegados a Alicante, con una universidad y con una población que ronda los 60.000 habitantes censados, más, pues, unos 20.000 habitantes que viven en San Vicente, aunque no estén censados, toda la población universitaria, población de partidas rurales que pertenecen a Alicante. Entonces, San Vicente es una población grande, es una ciudad importante, tanto en la provincia de Alicante como en la comunidad valenciana. Está claro, está claro. Una última cuestión. Estaremos pendientes de ese desarrollo de los propios presupuestos municipales. Confinamiento, segundo fin de semana de confinamiento, también en San Vicente del Respech. Bajo tu prisma, como sanvicentero, Oscar, ¿cómo ha ido el segundo confinamiento? Bien, yo, a ver, suelo pisar mucho la calle. Además, durante el fin de semana suelo salir a caminar, a hacer deporte. Y es verdad que el confinamiento la semana anterior hubo más colapsos, hubo más situaciones de, bueno, sobre todo en las entradas de San Vicente, por el horario. Pero, bueno, la gente creo que ha sido mucho más consecuente. Y yo creo que la ciudadanía de San Vicente son vecinos que saben que estamos pasando por una situación muy complicada. Los datos eran San Vicente. Pues, podíamos decir que al principio eran buenos, que durante los primeros meses no éramos uno de los municipios más afectados. Pero ahora, pues, en el último mes se han disparado los índices y la gente, pues, sabe de la gravedad del tema y es muy consciente y ha, bueno, pues, ha respetado al máximo. Siempre habrá, por supuesto, alguna persona que haya podido cometer alguna irregularidad. Pero yo, por lo que he visto en la calle, con la gente con protección, con mascarilla, guardando las distancias de los comercios, bueno, siempre hemos apelado a la responsabilidad de la prudencia. Yo creo que, como decía el padre Vicente, en San Vicente ni a Bonallent. Bueno, pues, en San Vicente la gente ha estado… y creo que en todos los municipios. Es una situación compleja, nueva para muchos y que hay que apelar a la prudencia, a la responsabilidad entre todos. Y aquí parte de lo individual, ¿no? Para que podamos entre todos, pues, que esta situación pase lo antes posible. Está claro. Oscar Lillo, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspech. Cuídese, estaremos en contacto. Un saludo. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Bueno, pues ya lo ven. Unos presupuestos que ya están en marcha y que irán desgranándose poco a poco a lo largo de este ejercicio 2021.